Muy buenos días, tardes y noches, amigas y amigos de Epimundo, después de muchos vivos, después de muchos rapeos, después de muchas canciones, después de mucho agarrar el micrófono y hacer de MC, después de mucho jugar a los dados, con los videos que estamos haciendo con la señorita Lotus Rubí, y se vienen más videos, por supuesto, porque estamos explorando, en Epimundo siempre exploramos la cultura lúdica universal y consideramos que los dados son el random number generator definitivo. Para todos los tiempos, para conquistar el universo con los dados, pero ahora vamos a lo que nos compete, y que nos compete en Epimundo, nos compete el macros, no voy a decir el nombre entero de este juego porque no me lo sé, pero me lo recomendaron, me dijeron, falta el macros, falta el macros, y vamos a jugar al macros de arcade, y vamos a jugar en realidad al macros de Nintendo Entertainment System, el de Family, carajo, el de Family, y Ale Pérez me batió algo muy lindo, me dice, apretá el Select, don Epi no seas pelotudo, apretá el Select, y el Select es un botón, aparte de que el Select es un botón, que no me va a contestar, es un botón, como dijo el Diego. Además de eso, nunca se suele usar, no se suele usar, va, nunca se suele usar, está mal dicho, no se suele usar, nadie aprieta el Select, nadie es tan hijo de puta apretar el Select, solo a Ale Pérez se le puede ocurrir apretar el Select en un juego de tiros, y él descubrió, y bueno, ya me tengo que bajar los lienzos, lo descubrió, ahora a joderse. Así que este juego, que a la larga es de la dinastía Robotech, ustedes saben que Robotech es como una combinación de varias series, eso, pero macros era la más importante. Nos vamos con este shooter horizontal, un horizontal, a Don Epi mucho de los horizontales, miren que Don Epi con los horizontales, no parlamas como se fica. Así que, acá vamos, acá vamos, macros. Como verán, este jueguito es de 1985, y es Chukiti Chukiti Macros, Chupete Macros se llama este juego, es el juego Chupete, y vamos a jugarlo en Epimundo. Y arrancamos con una china, que nos viene a tocar un bongo, a ver. Listo, es un gong, no es un bongo, pero yo soy re latino, guacho, soy re latino. Entonces, tenemos esta nave, que es la nave primigenia, la nave primitiva, y la podemos ir convirtiendo, o en una nave más pulenta, que tira mejores tiritos, y se mueve mejor, que esto que va a los pedos, pero no tiene mucho rendimiento. O en un robot, que nunca entendí para qué mierda sirve. Así que, gente, quiero que me expliquen si realmente vale la pena convertirse en un robot, o no, en este juego. Les recuerdo que esta pasada es para experimentar, ¿no? No, 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 si morimos, pues jugamos otra ficha más. Y acá ya estamos llegando al final del recorrido, donde nos vamos a enfrentar a una noche mágica, ¿no? La noche mágica de Ciudad de Belé Sarfiel. ¿Qué noche mágica de Ciudad de Belé Sarfiel? Me quedo con vos, me quedo por siempre con la vereda. Bueno, y acá nos tiran tiritos, y lo que tenemos que hacer nosotros es destruir, sin dudas destruir, todos los chorizos. ¿Qué me vienen con chorizos? Dice Macros. Y destruimos todos los chorizitos, y le rompemos todo el solete a esta gente, y le entramos a estos grones, y le cantamos la justa en la cara. Pero ahora nos vamos a convertir en esto, que tiene autofire. Entonces nuestro dedito lo agradecerá, por supuesto. ¿Le gusta la música? No tiene nada que ver, ¿no? Yo no conozco mucho Robotech. ¿Qué onda? ¿Tiene que ver con Robotech la música? Si tiene que ver, lo agradezco, pero yo no conozco. Y a mí me suena medio raro esta música. Como verán, es un juego de estos de barra de energía, entonces vos te podés comer varios titulines y no morir en el intento aún. ¿Vieron la música china que acaba de aparecer, no? ¿Tin, tin, 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 tin? ¿Por qué? ¿Tiene que ver? Posta, yo pregunto en serio. ¿Tiene que ver? ¿O es muy chino? Es muy. A mí me gusta Macros, pero es muy chino. Muy japonés, digo nada. Yo digo chino jodiendo porque hago como el sketch de chachachá, ¿no? Pero como verán, la vengo pilotando, ¿eh? La vengo pilotando muy bien con el Macros. ¿Y qué hacemos con el...? Che, me hace bien dormir, ¿eh? Yo pensé que dormir no le hacía bien a Don Epi. Que Don Epi tenía que estar... Que si Don Epi dormía, es como los motores esos que si los apagás en Siberia... Que no los pueden apagar los autos porque se congela el agua y le rompe el agua, el aceite, todo. Te rompe todo. Uy, boludo, ¿verdad? Y a mí me hace bien dormir. Mirán que bien que juega el Macros, boludo. Tomá, te agarré un puntaje por puto hijo de puta. La P de puto. Agarré. Ahora vamos a destruir todo esto. Cuidado. Y ahí ganamos Navidad, ¿puede ser? Está ahí, puta. No me persigas así. Y acá hay que perder la vista. Acá hay que perder la vista y dejarse llevar. Seguimos con esta navecita, gente. Y si no podemos pasar este nivel, les voy a mostrar un truco. Pero a mí no me gustan estos trucos. Entonces, vamos a primero intentarlo. Y si no, vamos con un truquito, gente. Vamos con un truquito que no es un truco, en realidad. No es que voy a... Uy, pará, boludo. Pará que me pegaron en la cara. Una nave me pegó en la cara. Me pegaron una cara. Uh, boludo. Che, che, ya me van a culear, eh. Vamos a este puto hijo de puta, boludo. Miren la cantidad de naves, la cantidad de tiros que hay. Y por eso yo les digo que en este nivel, en el nivel 3... Mira, 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 ya está, ya morí. Ya morí. En el nivel 3 vamos a usar un truco. Porque encima la M no nos da puntos. La M nos da mierda. Y acá tenemos el... El tiro que nos dijo Ale Pérez, eh. Ese que tira todos los tiritos. Pero no nos sirve para una poronga. No nos sirve para una poronga. Porque acá me matan siempre. Pero entonces vamos a ir directamente con esta nave. Con la nave original. Y nos vamos a poner acá. Que es algo que descubrí. Que no te toca a nadie acá, boludo. Yo pido disculpas. Pero lo descubrí solo, eh. Esto. Me puse ahí. Y me fui al baño. Y cuando volví todavía estaba con vida. Y dije, pará. Pará, papá. Pará. Te pensás que yo soy pelotudo. O sea, algún tirito te comes. Más que nada de este violín verde. Que es el que tira los soretes. Pero bastante bien, eh. Mirá. Mirá. Va. Escupame los huevos. Y ahora estamos en la zona de las minas. Pero también zapamos con las minas. Porque a dónde pide. A dónde pide con las minas. Uh, boludo. Pará. Ahí está. ¿Y ahí? No. Me convertí en el robot. Vieron. Pero el robot es espete. En grado sumo, eh. Cuidado con esa. Cuidado con las torretas, gente. Hay que destruir las torretas rápido, eh. Porque acá te cogen. La torreta te coge. Y ya paseamos al... Al jefe del tercer nivel. Mirá que lindo, eh. Tu, 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 tu. La puta que te parió, boludo. Pero la concha de tu madre, boludo. Me parece que no... Me parece que voy a morir igual, eh. Bien, 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 bien. Bien. Tomá, tomá, hijo de puta. Tomá. Nivel 4, gente. Vamos. 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 Y acá ya vamos... Volvemos a nuestra... A nuestra experiencia primitiva. Esta nave es la mejor para mí en general. Pero la otra te ayuda a pasar rápido ciertos sectores candentes. ¿Vieron? Y el robot. Que ahora lo vamos a activar, llegado el caso. Y puede tirar para atrás. O sea que es un marcha atrás, el tipo. Ese te puede servir capaz para atacar ese robot verde. Pero el robot verde en este nivel 4 creo que no aparece, eh. Como verás, Ale. Como verás, Ale. Creo que Ale fue el que me dijo de jugar este juego. ¿O no? No me acuerdo quién fue. Pero los que fueron se lo agradezco porque este juego sí es potable. No como la mierda de Transformer para Nintendo Entertainment System, eh. Que me quisieron hacer jugar esa mierda. Esto está bueno. Esto está bueno. Y estamos haciendo un lindo puntaje, eh. Ojo. Lo ideal en este juego creo que es el método trinchera. Mira, ahora me estoy dando cuenta de que es el método. El bien. El método trinchera que es asomar la capocha, tirar tiros y esconderse, eh. Asomar la capocha, tiras tiros y te escondés. Asomar la capocha, tiras tiros y te escondés. Y así. Es como que vos limpias el centro de la pantalla. Pero te vas del centro de la pantalla. Macaya se va de la pantalla. Bueno. Porque comí varios tiros frontales, eh. Y eso no me gusta. Pero la puta que te parió. Anda a la mierda. Esos tiritos. Mira el misilito que te tiran. Claro, lo que hay que tener en este juego creo, como en todo juego horizontal, es sintonía fina que no tenemos los que jugamos vertical enseguido. A veces es solamente hacer esquivar a penitas un tiro que viene... No vemos muy bien lo que viene lateral. Estamos muy acostumbrados a ver lo que viene cayendo. Las cosas que caen, ¿vieron? Las balas que caen. Y por eso se decía de que los... Uh, boludo. Me pegaron, eh. Bueno, bueno, safé, safé. Te decía que los... Los... Bullet Shoot, los... Bullet Hell, ¿no ves? Los Dan Macu, los Cortina de Balas, todos esos se hacían en los verticales porque es más fácil que la gente detecte caídas de cosas. Cosas que caen, cuando son muchas, que cosas que vienen de derecha a izquierda. No estamos acostumbrados a comprenderlo eso. A comprenderlo. Porque lo analizamos de una perspectiva de gravedad. Y de que las cosas caen de arriba para abajo. Entonces, estamos... Nuestro cerebro lo descula mejor. Atrode, papá. Nivel 5, eh. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Usamos el robot? Pará, pará. Ahí está. Este es el robot. Así les mostramos, ¿no? Lo que es. Pero, como verán, este robot tiene gran movilidad. No se puede negar que tiene gran movilidad. Pero también tiene muchas superficies. ¿Ven? Tiene muchas superficies y te comes terribles... Terribles soleteadas con esto. Porque, ¿cómo aquí vas? ¿Boludo? ¿Sirve este robot? ¿O es un hijo de mil putas? Andá, la concha de tu madre. Me parece que me comí tantos tiros que no tienen sentido lo que hice. Epimundo, el canal de la familia. Me gusta la música, eh. Un poco repetitiva, pero me gusta. Andá, te la reputa que te parió. Y no tiré ni un tirito de los que me dijo Ale Pérez. Me parece que estoy manqueando, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Me voy a poner acá y voy a pasar algunas escenas. Pero conste que no lo jugué así todo el juego, eh. No sean pelotudos. No digan que lo jugué así. No, no sirve tirar. No sirve tirar eso. No sirve tirar lo que pidió Ale Pérez acá. Ahora cuando vienen las minas, yo me he visto. Cuando vienen las minas me he visto, eh. Ahí va. Yo creo que ahí vienen, ahí vienen. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Ah, hijo de puta, me pegaste un tiro. Dos tiros me pegó este solete. La verdad que tendría que haberme convertido antes, eh. Ahí tiré los soletitos, eh. Vamos, vamos, vamos que me dio vida. Vamos que me dio vida. Vamos que tenemos una chance más de éxito, eh. Una chance tenemos. Oso, oso, puto, hijo de puta. Se me llenó de hojas el bulete, eh. La puta que te parió. Me cagaron a tiro, loco. Me cagaron a tiro. Me parece que no llego. No llego, eh. Me la repusieron, faltaba, me faltaba un punto casi para llegar a los 400.000 puntos. La reconcha de tu madre, Macross. ¿Quién sos, Macro? ¿Quién sos vos? Esa es la pregunta. ¿Quién sos vos, Macro? ¿A vos quién te conoces, Macro? ¿Quién lo conoce a Macross? ¿Quién es Macross? Yo no, yo voy a ponerla en serio. Vamos a hablar 100% en serio. Yo no, no, no miraba Robotech. Es algo que, es una deuda pendiente si se quiere. Sí, un poco una deuda pendiente porque uno quiere saber. Así que, para toda la gente, la indiada que le gusta Robotech, te pido que por favor, que me adoctrine, que me explique, que me comente por qué debería yo. ¿Y por qué debería usted, fiel televidente de Epimundo, participar de estas justas, mágicas, espaciales, en las que somos una navecita? ¿Por qué? ¿Es un shooter valioso esto? ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Por lo menos hay que conocerlo. ¿No es de los mejores shooters de la historia? No. Pero para 1985, para Family, la verdad, una linda conversión. Una buena conversión, un lindo juego, divertido, con algunos truquitos, con algunos vicios. ¿No? Típico de los juegos estos primitivos, que tienen vicios. Como esto que le mostré de la nave que se pone ahí abajo. De esto, de la forma mecánica que tenés de asomar la cabeza, tirar tiros y volver a bajar. Como que tiene una mecánica propia de cómo aparecen los personajes en pantalla, de cómo vienen las oleadas de enemigos. Que podés hacer exploits interesantes. Típico de los años 80, por supuesto. Porque en los 90 eso se complejizó más y ya no había una sola manera de pasar. Salvo que te sepas de memoria el recorrido en muchos de los tan macus horizontales y verticales que aparecieron en el mediado de los 90. Pero eso es otra historia porque eso serían 10 años en el futuro. Jugamos Robotech en Epimundo y espero que les haya gustado.